Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Canción romántica de la pluma de Barbaktas a su amante Yamur Yuxel. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Barbaktas, el guapo y talentoso actor del mundo de la televisión, logró una vez más alcanzar las alturas del romance. Baktas, que tiene una gran base de seguidores y ha participado en muchos proyectos exitosos a pesar de su corta edad, esta vez salió a la luz con su pluma. El apuesto actor fascinó tanto a su novia como a sus fans con la romántica canción que escribió dedicada a su novia Yamur Yuxel. Barbaktas se ganó corazones al hacerle un gesto inolvidable a su novia de toda la vida, Yamur Yuxel. Baktas, quien recientemente anunció la canción con una publicación en su cuenta de redes sociales, expresó su profundo amor por su novia. El famoso actor escribió él mismo la letra de la canción y la compuso junto con su amigo cercano, el músico Kherami Griega ALDZ. Esta romántica obra generó una gran repercusión en las redes sociales en poco tiempo. Al contar la historia de la canción, Barbaktas expresó el proceso de escribir la canción con las siguientes palabras, Yamur es una de las personas más especiales que he conocido en mi vida. Quería expresar mi amor por él con palabras y escribí esta canción. Mis sentimientos por él están en cada palabra, en cada nota. Esta canción es nuestra. Es un reflejo de nuestra historia. La publicación de Barbaktas en su cuenta de redes sociales recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Los fanáticos elogiaron este gesto romántico del famoso actor. Expresaron su admiración por Barbaktas con comentarios como la forma de amor más hermosa, Barb es un verdadero romántico, tocaste todos nuestros corazones con esta canción. La canción fue apreciada no sólo entre los fans sino también entre las autoridades musicales. Los críticos llamaron la atención sobre la profundidad y sinceridad de las letras escritas por Baktas. La reacción de Yamur Yuxel, que escuchó la canción por primera vez, fue de lágrimas. Yuxel, que no pudo permanecer indiferente ante este gesto especial de su amante, agradeció a su amante con una emotiva publicación en su cuenta de redes sociales. Expresó sus sentimientos por su novia diciendo, «Barb es la persona más especial que he conocido en mi vida. Esta canción es la expresión más hermosa de nuestro amor. Te amo mucho». La historia de amor de Barbaktas y Yamur Yuxel es como un cuento de hadas. El dúo se cruzó hace dos años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. La pareja, que quedó impresionada el uno por el otro a primera vista, rápidamente se hizo cercana y se embarcó en una relación amorosa. Desde ese día, la pareja, que suele compartir sus momentos felices juntos en las redes sociales, es seguida con gran interés por sus seguidores. Barb y Yamur, que expresan su amor mutuo en cada oportunidad, se han convertido en una de las parejas más populares del mundo de las revistas. He llegado al final de mis noticias. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.